Líder de Hamas lanza una contundente acusación a las tropas de Netanyahu. El combatiente de la resistencia gazatí expone la cobardía de las tropas israelíes con el apoyo de las bombas y municiones estadounidenses. Con un video publicado en redes sociales, desarma al que se creía era el ejército más poderoso de Oriente Medio. El líder palestino desnuda la inmoralidad de las acciones del ejército sionista y desafía a su gobierno fascista. En medio de la reciente aprobación de la invasión a la ciudad de Rafá, al sur de Gaza, la resistencia palestina lanza un grito desafiante a las tropas criminales de Netanyahu. El mundo los ve por primera vez en la historia, tal y como son en realidad para los palestinos de Gaza y Cisjordania desde hace décadas. Ni la complicidad de Estados Unidos y la Unión Europea puede salvar al ejército de Netanyahu. Han quedado totalmente expuestos y las cortes internacionales son su destino final. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En las últimas horas se viralizó un video donde el líder de la resistencia jamás, Abu Abaida, se dirige directamente a las tropas israelíes, mostrando imágenes de cómo el ejército israelí es apaleado en el campo de batalla y ellos bombardean civiles por frustración. Este enemigo, al que destrozamos a su ejército en 60 minutos el 7 de octubre, en 200 días no alcanzaron ningún objetivo real militar, expresa al líder en el video, rápidamente viralizado en las redes sociales. Según sus palabras, el ejército israelí solo cometió destrucción indiscriminada de edificios civiles, masacres terroríficas y crímenes de lesa humanidad. Netanyahu no tiene ningún objetivo militar serio que mostrar al mundo. Cualquier cobarde puede ser fuerte contra civiles, agregó Abaida, dejando en claro que la mayor parte del daño ocasionado por la IDF israelí fueron a objetivos civiles. Esto está reconocido incluso por Naciones Unidas, quien ha calificado de genocidio esta situación. Este video se viraliza en el momento en que el grupo de resistencia palestino aceptó una oferta de tregua presentada por Egipto y Catar, la cual, en su principio, tenía el visto bueno también de Israel. Sin embargo, Netanyahu a último momento expresó que el acuerdo no cumplía con las demandas de Israel. En los medios israelíes consideran que este cambio de postura del primer ministro se debe a que esperaba que Jamás no acepte esa oferta. Al aceptar el acuerdo, Jamás dejó contra la espada y la pared al ente sionista porque lo obliga a reconsiderar su invasión a Rafá, una invasión que ya se encuentra en sus fases preliminares con incursiones y bombardeos israelíes. En efecto, en los últimos días el ejército sionista tomó control de los pasos palestinos con la frontera egipcia. Varios tanques avanzaron destruyendo edificios civiles y haciendo disparos de advertencia al ejército de Egipto. Esto molestó al gobierno de El Cairo, quien advirtió que esas acciones no serán toleradas. Israel parece no tener reparos en escalar el conflicto con quien sea a como dé lugar. Esto obligaría a Estados Unidos a entrar en acción directa. Para distintos analistas, esta decisión del primer ministro israelí de boicotear el alto al fuego, dar luz verde a la invasión de Rafá y seguir bombardeando civiles es una respuesta a su inevitable caída en desgracia. Los propios ciudadanos israelíes en la Palestina ocupada están pidiendo la dimisión del sionista. Internacionalmente, Israel nunca fue tan desaprobada por la totalidad de los pueblos del mundo como ahora. Solo los gobiernos aliados intentan silenciar las protestas. Las palabras del líder de Hamas ahora tienen sustento real en la infinidad de material que hoy circula por las redes sociales, gracias al trabajo de muchos periodistas en Gaza y de la propia gente que graba escenas escalofriantes con sus celulares. La libre circulación de información está destruyendo la cortina de hierro mediática impuesta por las potencias del G7 con Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia a la cabeza. Lo que expresa Abu Abaida se puede comprobar en tan solo un clic de distancia. Esta situación es tan real que incluso en Washington están intentando prohibir a la plataforma TikTok para evitar que la información pro-palestina circule libremente por ese país. Varios congresistas han llegado a culpar a la plataforma de las protestas en las universidades. La realidad es que el principal patrocinador de los crímenes de Israel está teniendo muchos problemas para seguir cubriendo sus actividades ilegales. Los campus universitarios están siendo protagonistas de movimientos históricos para Estados Unidos. Entre los miedos más sensibles que están despertando las protestas pro-palestinas en las universidades, se encuentra el recuerdo de las protestas en contra de la guerra de Vietnam, que marcó un hito tras la derrota de la poderosa potencia a manos de unos campesinos con AK-47. La situación actual en Gaza es aún mucho peor de lo que sucedía en Vietnam, porque las imágenes hoy en día llegan instantáneamente. Es casi imposible de ocultar por más que los gobiernos aliados de Israel intenten todo tipo de censura y represión. La represión a los estudiantes y profesores en Estados Unidos, que dejaron un saldo de más de 2.500 encarcelados, están teniendo incluso más repercusión que las propias movilizaciones y campamentos de protestas. Hoy ya existen campamentos en universidades de varias ciudades de Europa y la tendencia parece ir creciendo día a día. No es para menos, las imágenes llegan todos los días desde Gaza mostrando la brutalidad de la que el líder de jamás habla en el video. Esto hace que la opinión pública se cuestione realmente el papel de Estados Unidos como potencia mundial y el papel de los organismos internacionales como garantes de la paz mundial. Hoy ninguno de ellos ha hecho nada por los más de 14.000 niños ultimados en Gaza. En este sentido, recientemente varios líderes mundiales han tomado decisiones drásticas contra Israel a falta de una acción concreta por parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Varios países rompieron relaciones diplomáticas y comerciales con el ente sionista. Pero fue Turquía quien recientemente expresó una de las más duras exigencias a la comunidad internacional. Su presidente, Tayyip Erdogan, pidió sin rodeos que se frene a Israel por las buenas o por las malas. Esto naturalmente significa una intervención militar para frenar los desmanes del ejército israelí. En este sentido, las palabras de Abu Abaida encuentran eco en lo que el resto del mundo está viendo. Gaza es la imagen fiel del fracaso de los organismos internacionales y de la humanidad en su conjunto. Mientras Occidente festeja galas millonarias, en Gaza, militares israelíes bombardean desde lejos a niños con armas estadounidenses por miedo a enfrentarse a soldados de verdad en el campo de batalla. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande